Hola amigos de los canarios, hola amigos de youtube, hoy voy a enseñar un truco casero ¿Cómo quitar el pigmentante a los canarios? ¿Y por qué se le quita? Os explicaré antes ¿Por qué se le quita el pigmentante a los canarios? Se le quita primero a los que no son rojos, perdón, de color completo Como el rojo, el rojo licromo normal, que va entero el rojo No se le tiene por qué quitar ni a ninguno más Pero como el rojo mosaico, perdón, amarillo mosaico O rojo a la blanca, amarillo a la blanca Que tengan parte de dos colores Hay que quitarle el pigmentante antes de que ponga la primera puesta Y diréis, ¿por qué? Porque cuando pone los huevos con el pigmentante Este pasar huevos y nace y ya sale la remera Que son las alas delanteras Y la timonera que es la cola Pues salen rojos y ya no nos vale para concurso Tanto mosaico como a la blanca Y por eso os voy a enseñar cómo se hace Primero, ¿qué necesitamos? Un material muy, muy barato Carbón activo Este de donde es? De las tiendas de acuario Vale muy poco Vale aquí dos euros vale este saquito Muy, muy barato Lo puede encontrar en todo establecimiento Vale muy, muy barato Carbón activo Con esto Ya os lo dije en el anterior video del pigmentante Que no hay que utilizar carbón Pues ahora se utiliza Pero va a quitarlo antes de la puesta Cuando ya empieza a meterle colorante Prohibido porque no pigmentan totalmente Así que os explico cómo es Carbón activo Yo ya lo tengo abierto, ¿eh? Pero cerrado Te lo venden en un saquito así Y se enjuaga muy bien Se enjuaga Saldrá negro Y lo dejamos limpio, 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 limpio Este ya está limpio, ¿eh? Pero hay que dejarlo Primero enjuagarlo Dejamos que se seque aquí 24 horas Lo extendemos en un platito Lo que sea Y quedaría así Queda seco así De este modo queda seco Este es el carbón activo Seco y enjuagado Que parece como Piento Algo así Sin queda Es demasiado grande Esto es demasiado grande Para hacerlo como a los canarios ¿No? Pues lo aplicamos en mortero ¿No? En el mortero Lo damos Le damos ahí Le damos fuerte Y lo vamos triturando un poco Hasta que quede más pequeño Para que le entre a los canarios Eh... Otra cosa Este grill, ¿no? Que yo compro Este de Witter Mole Y ya se viene Ya por lo pronto Carbón activo Vemos aquí los puntitos En negro Esto es carbón activo Este ahora viene bien Pero cuando está el pigmentante No se lo puedo aplicar ¿Eh? Porque te viene aquí ¿Lo ves? Esto negro es carbón activo Por lo que vamos a aumentar La dos Si esto está picado Se lo echamos ¿Qué cantidad? Un 20% más o menos Ahora por aquí Lo movemos todo bien Se puede aplicar también La pasta de cría, ¿eh? Como queráis Yo se lo aplico en el grill Pues queda ahí Y ahora mira Y ahora mira como queda ¿Lo ves? Ahí está con la... Con el carbón activo Y veréis poco a poco Como les van cambiando de color Y cogemos El envase del grill De los canarios Ahí Y se lo ponemos ahí Solo Para los licromos Vaya Que también vale Para los demás Pero Solo para los licromos Que no sea intenso En completo Para los mosaicos Para los alas blancas También para los Isabela Solo que sea rojo Amarillo Hay que quitárselo Para que esté así Para que se inventen Perfecto Y no haya fallos Y así se queda Por otro truco más Está otro amigo De los canarios Está otro amigo Del YouTube